Te perdoné, te ilusioné, no quiero ser la que yo fui por ti, la que ya no creía en mí. Te perdoné, ahora entendí, lo pude hacer, no sufrí por ti, más lástima me da por ti. No vas a olvidar, otra como yo, que lástima mi amor, tu chance caducó. El karma ahora duerme contigo, ya no, ya no es más, no es más. El karma ahora duerme contigo, ya no, ya no es más, no vengas a buscar, nunca más. ¡Eso! ¡Arriba a bailar, vamos Córdoba! Y si, el karma. ¡Rifila! No vas a encontrar, otra como yo, que lástima mi amor, tu chance caducó. El karma ahora duerme contigo, ya no, ya no es más, no vengas a buscar, nunca más. Y si, el karma ahora duerme contigo, ya no, ya no es más, no vengas a buscar, nunca más. Y si, el karma ahora duerme contigo, ya no, ya no es más, no vengas a buscar, nunca más, nunca más. Nunca más. ¡Ay! ¡Vamos! Ángela, un gustazo. ¡Uy, muchas gracias! ¡Qué hermoso tenerte acá! ¡Qué bailar a todos! ¡Ay, muchas gracias! ¡Hasta fe! ¿Tu sillón? Sí, ¿me copaste? ¿Sí, te copaste? Estamos fascinados con tu voz desde antes de que empiece el programa. Te escuchamos en la prueba de sonido, agarrás el micrófono y haces magia con tu voz. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo lo que decís! ¿Venías haciendo ejercicios antes? ¿Así de una? No, en realidad, no. Recién vocalicé un poquito, como para, a ver, como todos, recién nos levantamos y estamos como... Claro, como complicados. ...cachos castañas, ¿viste? Como muy abajo. Pero bueno, es muy natural. ¿Es literal que recién te levantabas, no? Yo me levanté, viajamos en micro de gira, como les contaba, vine durmiendo todo el viaje, desde Santa Fe, que noche estuvimos allá. Y me desperté así, me dijeron, andá a desayunar y prepárate que tenés que ir a... ¿Listo? ¿Te despertaste con el colectivo ya detenido? Sí. Ah, bien. Duermo mucho, me gusta dormir. Sí, sé muy dormir. Y no, y si está bien, si después lo das todo en los shows. O sea, se te ve re natural cuando cantas, pero sin embargo es como que le pones mucha pasión todo el tiempo. Sí. Te sigue encantando cantar, ¿no? Sí. Sí, amo cantar, yo amo. Igual, más allá de lo que hablamos, fuera del chiste, tengo técnica. O sea, estudié y todo eso. Me facilita mucho el hecho de colocar la voz a la mañana aún no habiendo vocalizado. Claro. Aún no habiendo calentado las cuerdas vocales. Claro, exactamente. Te cuesta. Sí, que a ver, no digo que está bien, ¿eh? No, se te puede lastimar, ¿no? Y es como cuando vas al gimnasio. Estaría bueno calentar un ratito antes para empezar a entrenar, ¿no? Ángela, ¿qué te trae por Córdoba? Contanos, ¿qué haces por acá? Ay, mira, me encanta porque voy a estar por primera vez en el Quality. La verdad que estoy muy feliz. Ay, sí, qué lindo. Va a ser mañana, la noche de mañana. Tremendo escenario. Tremendo escenario y han pasado artistas increíbles por ese escenario. Bueno, yo estuve el domingo viéndolo a Chano. ¡Guau, qué lindo! Y ella viéndola a Nicky Nicole del domingo anterior. Nicky estuvo cuando el 30 de noviembre, ¿puede ser? El domingo hace dos domingos. Bueno, yo hoy ya estuve preguntando quién estaba hoy porque yo hoy tengo la noche libre. Claro, tenés que ir. Tengo que ir a hacer algo. Y sí, algo voy a ir a hacer. Obvio, salir a comer, lo que sea. Pero ya conocías Córdoba, ¿te gusta? Casi nada, pero conozco de venir a trabajar, de venir a hacer prensa. Pero de pasada muy rápido. Pero hoy voy a pasear un ratito, seguro. Qué bueno, qué ganas de tirarte tips, decir no dejes visitar Córdoba. Vamos a hacer una guía de Córdoba, obvio. ¿Dónde estás? ¿En el centro? Sí, estoy en el centro. Bueno, sí, sí. Un par de iglesias antiguas que te vamos a mandar a visitar. Perfecto. Sí, también te vamos a mandar otras cosas para que vayas a tomar algo. Sí, por favor. Noche, noche. Coma bien. Obvio, un poco burrito. Soy de buen comer, de buen dormir yo. ¿Qué te gusta? Carne, sushi. Sushi me encanta, pero como de todo. Ah, bueno. De todo. Listo, entonces le vamos a hacer una guía. Te vamos a tirar varias recomendaciones. Por favor. Ángela, bueno, y hablando de esto de que ahora estás en Córdoba. Bueno, vos conociste mucho el interior de Córdoba también. Sí, sí, sí. Estuve con muchas figuras por el interior de Córdoba. También visitaste el mundo con tu música, ¿o no? ¿Qué estuviste? ¿En Londres? Sí. Sí, la música me sorprendió porque jamás pensé que iba a estar cantando cumbia en Londres, por ejemplo, ¿no? Y qué fue, ¿en un bar, en un pub? En realidad, a mí me va muy bien en Bolivia, que de paso aprovecho y saludo a la comunidad boliviana que siempre, siempre, siempre me apoyan desde el comienzo de mi carrera. Me va muy bien allá, entonces a partir de eso me han llevado por el mundo los bolivianos. Hay muchas comunidades en todo el mundo, en Londres, en Estocolmo, fui también así. En Córdoba tenemos un montón de inmigrantes bolivianos o descendientes que están muy apegados a la cultura boliviana, claro. Totalmente, totalmente. Sí, y te invitaron a Japón también y no fuiste. De Japón no me animé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dije, ay, no hablo inglés y me llegué a pasar algo, ¿viste? Yo desvié a esas cosas. Pero para, eh, pero para Londres. Pero no te ibas de mochilera. Te haces entender, qué sé yo, pero allá que hablan el mandarín, ¿no? Es Japón, ¿no? No, no, en Japón es japonés. Japón es, perdón, que buqué burra. Sí, sí. Y dije, no, no, no lo sé, aparte, me asustó un poco, pero hoy te digo que estoy esperando la propuesta de nuevo, hoy día. Así que le podés hablar a cámara y decir a los productores que me estaban invitando. ¿Cuándo fue esto que no te animaste? Hace unos seis años. Ah, claro. Era muy chica. Pero, ¿habrás visto la película Perdidos en Tokio? No sé, que no tiene nada que ver. Vos que sos actriz, ¿qué te habrá influenciado? Ponele, ponele. Pará, ¿ya te jactás de actriz ya en el aeropuerto? Ponle hoy, tenés que poner profesión, ponle actante de actriz. No, yo no, pero me ha pasado, justamente estuve en Bolivia hace muy poquito y llegué después de casi tres años, bueno, por pandemia y todo, no habíamos ido. Y claro, ya eran los grass de las entrevistas, era Ángela Leiva, actriz, cantante. Bailarina, tío, cantante. Qué bueno, pero sí. ¿Qué te parece el orden? ¿En qué orden te pondrías vos? Yo me pondría cantante. Sí. Y de última, bueno, actriz. Te da pudor reconocerte como actriz. No, pero pará, no te hagas lo humilde, porque es una re-revelación. Tenemos imágenes de cómo brillás en la pantalla del 12 todas las noches. Sí, ay, a mí, estas escenas me hacen sufrir. Ay, sí. Gina me hace sufrir en esto de que... Está tan enamorada, Gina. Oh, está tan enamorada y todo tan complicado. Y él no le da bola. No le da bola. Bueno, es como la vida misma, ¿no? Sí. Es una historia muy linda. La verdad que estoy muy feliz de interpretar a Gina. Es mi primera experiencia como actriz, digamos, ¿no? Actuando. Cuando hice el casting para Polka, que era para otro proyecto, me preguntaron si yo era actriz, porque no podían creer cómo estaba desenvuelta. Encima lo hice por Zoom, malísimo, ¿viste? ¿Fue en cuarentena? Fue el año pasado, octubre, noviembre, por ahí. ¿Casting por Zoom? Casting por Zoom, sí. O sea, la tipa nunca había hecho un casting y de repente un Zoom. Nunca hizo un casting y de repente un casting no sabía qué hacer. Me mandaron el libro que tenía que decir en ese momento. ¿Y qué tipo de escena tenías que interpretar? Era muy similar a Gina. Era una mina de barrio que se cruzaba con un cheto, ¿no? El famoso cheto rubio, no sé qué, que se le quedaba el auto en la villa y este personaje, el que me tocaba interpretar en ese momento, lo iba a ayudar, pero muy canchera, muy Gina. O sea, muy Gina, sí. Gina va al frente, bueno. Y les re gustó y bueno, después me dijeron, mira, vamos a hacer una novela el año que viene y queremos que estés ahí. Era para otra cosa. O sea, en realidad te bacharon por un lado y o te guardaron. ¿Cómo fue? O fue una estrategia también. Vamos a decirlo así. Bueno, esa fue una estrategia para ir recolectando gente para esta novela. Puede ser. Claro, obvio. Y no te decían que era para esto. Ángela, mira, paréntesis. Hay un montón de gente en el estudio, ¿esto pasa cuando les gusta mucho el arte? Sí, ¿de dónde salió tanta gente? Sí, la gente que hay. Bueno, ¿y alguna vez te pasó ahí en la vida real que te dejen así de cara, como te está pasando en la novela, como le pasa a Gina? ¿Enamorada? Sí, 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 ha pasado, ha pasado. ¿Y? Antes de ser una figura consagrada, después... ¿Pasa? Antes, durante, después. No da igual. Siempre pasa. Ya, aparte me dedico a la música de muy chica, te lo dices. Pero, ¿vos sabés qué? Pasa, pasa. Obviamente que he tenido el corazón roto en algún momento de mi vida y también rompí corazones, ¿por qué no? Por su madre. ¡Oh, mi mamita! Sí. Sí, pero la verdad es que, hablando más de esta experiencia, estoy muy contenta porque también me pasa que el ritmo de la tira diaria es muy intenso, cosa que yo no lo sabía porque era desconocida, ¿no? El rubro. ¿No es verso eso? ¿Están horas y horas y horas todos los días? Estamos mínimo 10 horas grabando. Y bueno, la verdad que es un grupo muy lindo. Bueno, Gonzalo es un amor, es un divino. Y tenemos muy buena onda a todos. Es un equipo muy lindo. Y yo estoy aprendiendo con un curso intensivo. Hice de todo. De hecho, a mi personaje le ha pasado de todo. O sea, tuvo un intento de abuso. Estuvo presa dos años. Sí, sí, un paso. Vivo en injusticia por haber estado presa, por defenderse, fue presa a ella. O sea, un montón de cosas que también como mujer a mí me enorgullece en interpretar. Y me lo tomo muy en serio, ¿no? El hecho de hacerlo cuidado y de buscar ese costado muy sensible que debo tener en un resquicio de mi corazón. Porque yo siempre digo que no soy sensible, pero bueno. Entonces digo, está buenísimo. Y encima se enamora de un amor imposible, amor prohibido, como se llama la canción también, que escribí para la historia de Gina y Bruno, que vamos a estar presentando mañana en el Quality también. Qué lindo. Qué lindo verte así orgullosa, tan a gusto con el papel de Gina. No, Ángela, pero de verdad que vos, es verdad, el papel está súper comprometido. Lo dice mucha gente que sos una recontrarrevelación de la novela. Estás comprometida con esto, con la injusticia que pasa Gina, ¿no? Sí. También en su papel de mujer. Y vos decís que en algún lugar de tu corazón sos sensible. Pero en muchas oportunidades se te vio, por ejemplo, también, cuando vos te animaste y contaste todo lo que habías pasado con tu relación, con alguien que fue tu pareja, manager, que te manejó un montón de cosas. Eso también impulsó a otras mujeres a hablar sobre eso, ¿no? Sí. ¿Sos consciente? Sí, sí. Es la parte que más me gustó de hablar. Porque fue muy difícil para mí, me costó mucho tomar la decisión de exponer mi vida privada en un programa de televisión. Lo que pasa que estaba viviendo un momento muy difícil donde yo ya estaba sintiendo que mi vida corría peligro. Esa es la verdad. Entonces, dije, bueno, tengo la fama, entre comillas, esa fama de la cual tenemos que honrarla y respetarla. Y dije, bueno, la voy a usar en este momento a mi favor. Y me costó muchísimo, muchísimo. Fue algo consciente. Sí, fue algo totalmente consciente y también era dejar mi corazón así y... Expuesto. Expuesto totalmente. Y bueno, sirvió mucho para muchas chicas, es verdad. Y esa la vuelvo a repetir. Es la parte que más me enorgullece de mi historia. Ser ejemplo de resiliencia. No de víctima. Víctima podemos ser todos, pero resilientes es la parte más difícil. Bueno, estamos poniendo mensajes en pantalla, por ahí te tapan los equipos, pero todos de gente que declara su amor y su admiración por vos, por tu trabajo. Gracias. Hablamos de tu faceta como actriz, como cantante, ahora como bailarina. Mirá. Esa parte me da más vergüenza, te digo. Ay, qué lindo. Bueno, que aparte Johnny y la Cata, que son mis compañeros de la Academia, llegaron a la final. Hoy es la final. Hoy es, esta noche es la final. Hoy es la final de 22.30. Imperdible, con todo. Estoy muy orgullosa de mi equipo. Bueno, y con... Para mí sigue siendo mi equipo. Sí, ¿no? Es más, hablo de ellos y me emociono. Son muy buena gente. Pero, ¿qué pasó ahí con, bueno, con tu decisión por ahí? No te daba la agenda. Claro, o sea, la... No me daba el cuerpo, en realidad. Me daba el cuerpo. Ajá. Era mucho. O sea, no te daba por cansancio, porque por lo que estás moviendo le rompías bailando, está claro eso, ¿no? A ver, yo siempre digo, de hecho, cuando se me juzgó un poco por tomar la decisión de salir del programa, yo siempre lo dije, yo acá vine siempre con una sonrisa, porque es mi lema, o sea, yo no voy a venir a traer al trabajo el malestar. Pero cuando se apagaba la cámara y me iba a mi casa, la pasaba mal. Claro. Porque ya estaba muy cansada, dormía tres horas diarias nada más. Cuando a mí me llegan las dos propuestas de la novela y de la academia, casi en simultáneo el año pasado. Yo estaba terminando de hacer el cantando. Obviamente dije, guau, sí, hago todo, hago todo, ¿entendés? Yo me sentía capaz de hacerlo. Fui capaz durante cuatro meses, cuatro meses intensos. Porque si cuatro meses no es nada, cuatro meses es un montonazo. Sí, obvio. En simultáneo, dormía muy poco, muy poco, y llegó un momento que no me sentía ya, sentía que le estaba faltando el respeto a mis compañeros, a Johnny. ¿En el baile? En cuanto a la entrega, ¿entendés? No, porque la verdad que tengo que decir algo de los chicos, tanto él como la coach, son gente laburante, ¿viste? Gente que pone el corazón, apasionado como uno. Yo en el escenario también lo hago y lo hice en ese momento también, en ese escenario. Entonces ya era, yo ya estaba tomando una decisión de decir hasta acá, y ya sentía que no, que le tengo que plantear que yo no bailo más. Bueno, pero salió todo bien, digamos, porque mirá, a final. Sí, bueno, ellos, a ver, como le dije, ustedes no me extrañan nunca, ¿verdad? Claro, me extrañan. Les vino al pelo. Les vino al pelo. Porque lo que baila Noelia es marzol. Es lila de escopo. Dijiste que dormías tres horas por día. Sí. ¿Qué es lo que más lamentabas no poder hacer con tanto trabajo y durmiendo apenas tres horas por día? ¿Qué es lo que más necesitabas hacer y no podías? Justamente dormir, principalmente, y después era el momento que yo soy bastante, a mí me gusta estar con amigos y soy de, a ver, esto también de criarme tantos años de gira, con, viste, con mucha gente, también hace que uno cuando se siente solo es como que extraña eso. Pero también sé encontrar esos momentos de soledad y me gusta, me gusta. Y eso me faltaba, viste, el tirarme a mirar la tele, nada más. Claro. Eso pedí. A nada, a hacer nada. Para nada. Bañarte diez minutos. O sea, tranquila. Y comer, comer tranquila. Eso, no las apuradas. Nos quedaríamos charlando con vos horas, nos encanta, sos un encanto, pero dice la producción que tenés que cantar. Pero antes que eso... Dejame que te pregunto qué cantar. Sí, dejame que te pregunte algo. ¿Qué onda con el cuarteto? Yo estoy a punto de grabar cuarteto, chicos. No me digas. ¿Qué? Mi inicia exclusiva. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Quién? Yo grabaría con todos, con todos. La verdad que... Ah, no es que ya tenés algo concreto. No, no, lo tiro acá, el que no pica. Ah, bueno, claro. Atento. No hay cuartetero importante de Córdoba que no sea televidente de Seguimos. Con lo cual... Claro. Bueno. Por eso. Sabías que acá viene a una cuadra de la Mona. La Mona Jiménez de Ciro. Con la Mona puede ser también, ¿o no? Sí. Yo lo tiro. El que diga, me gustaría grabar con Ángela. Que llame. Que llame por tal... Claro. Es el mensaje a ver quién pica. Es así. Con Ulises... Me encantaría con Ulises. Los dos tocaron con los Ángeles Azules. Bueno, cuartetea. Paremos de tirarle títulos a cuarteteando. Paremos un poco. Sí. Igual Posta me encanta, me encanta. ¿Fuiste a un baile? No. ¿No? Bueno. ¿Puedo ir a un baile esta noche? Esta noche. ¿Puedo ir a un baile esta noche? Ahí está. Ahí está. Esta noche. Ahí está. ¿Quién te dice? Me encantaría, me encantaría. Ya vamos a organizar algo. La producción se encarga. Por favor, chicos. Ahora, y después los invitas a cantar algo de cumbia a ellos, ¿no? Obvio, sí. Viste que les gusta la cumbia al cuarteto también, ¿no? Sí, obvio. Hay mucha retroalimentación. Sí, claro. Flor viene de organizar la subida al escenario de la fan de Nicki Nicole que fue a... Sí. La que gestionó estuvo con ellas, todo. Así que imagínate si no va a poder organizarte una salida, un baile. No, acá en Seguimos pasa todo. Acá pasa todo. Así que vos, si querés, pedí lo de Japón, la canción del cuarteto. ¿Qué más querés, querida? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más querés? ¿Un tour por Córdoba? ¿Un tour por Córdoba? Sí, sí. Lo organizamos. Sí, lo organizamos. Rápido. Vos le pediste a Gilda algo, ¿no? Sí. Cuando, antes de ganar Pasión Canta, antes de empezar mi carrera profesional, la fui a ver al cementerio y le pedí que me acompañara en este camino, en ese momento que yo tenía ganas de cumplir mi sueño y, bueno, sucedió. La respeto mucho a Gilda. Gilda, para mí, es una de mis máximas referentes. Escucho su música, la bailo, la canto. ¿Tenés cosas de ella? ¿Le copiás cosas? Qué buena pregunta, porque a veces, ¿sabés qué? Está mal copiar. Yo no soy de esas artistas que ve a un artista y quiere copiarlo. Por ahí tomás cosas involuntariamente, pero es otro estilo, el tuyo. Es referencia, ¿viste? Es como inspiración. Ahí está. Me pasa con muchos artistas. Ángela, millón de gracias. Hacemos la selfie. Que la pases con las grandes personalidades que pasan por acá. Hacemos la selfie, por supuesto. Solo con las grandes, por favor. Claro, es así, quería. Bueno, ponete, vos haces cara de selfie, no lo que. Para, 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 para. Ahora, ahí estamos. ¿Cómo se tiene la cara de selfie? Ahí está. Cara de selfie. ¿Viste que vos ponés? Ángela, un placer. Nos vamos cantando, por favor. Por favor, ¿y qué puede ser? Amiga traidora. Dale, por favor. Por favor. Sí. Bueno, voy a agarrar el micrófono, mirá. Dale. Ahí está. Cuando quieras, cuando quieras. Vamos. Eso, arriba. Córdoba. Mañana, sábado, 11. Voy a estar con todos ustedes en Quality, por primera vez. Espacio Quality. Muy feliz de estar con los cordobeses. Darles un poco de cumbia. ¡Arriba! Pueden bailar usted, lo veo muy vago. No, no, no. Sí, sí, sí. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Puedo comprender, me cuesta creer, que tú, mi amiga, tú, ¿cómo es? Y va a ser, ¿qué es? Sí, sí, sí. Sabías que no más, era mi locura, era mío, 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 solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma, que me tocara ya por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. ¡Eso!